para presentar, después de una crítica tan dura como la que ha escuchado sobre Denise Dresser, ahora el reconocimiento, nuestra admiración y nuestro respaldo al trabajo que realizan periodistas que arriesgan la vida para contar la verdad. Es el caso de la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado, quien fue secuestrada en agosto de 2021 mientras investigaba la corrupción en el Estado de México. Lo que halló en sus investigaciones revela decenas de contratos públicos por más de 5 mil millones de pesos con empresas fachada e implica priistas mexiquenses como la mismísima Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México, PRI, PAN, PRD, a la gubernatura de ese Estado. Alejandra del Moral, quien como ya le presentaba Toño desde temprano, canceló incluso una entrevista pactada con Televisa luego de que tronara esta nota en medios como The Guardian y El País de España. Esta investigación que han continuado periodistas, que fue publicada en varios medios y en donde María Teresa narra lo sucedido ese agosto de 2021, es relevante en estos momentos. Ese día de su secuestro, la periodista residente en Toluca recuerda que salió de una cita médica y abordó un taxi con la intención de que la llevara de vuelta a su casa. Una vez en el vehículo, fue asaltada por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la maniataron. La apuntaron con una pistola y la llevaron hasta su domicilio sin que ella les dijera la ruta. Al llegar a su domicilio, se lee en la investigación las empresas fachada del Estado de México, publicada en diferentes medios internacionales. Los secuestradores le prohibieron a Montaño entrar a su propia casa y mientras esperaban el coche, la periodista recuerda que se llevaron todo su material de trabajo y su auto. Y la cito, fue horrible, creía que iban a dispararme. En mi mente le dije adiós a la vida, adiós a mis hijos. Meses antes del secuestro, Teresa, quien es fundadora y redactora del sitio web mexicano de investigación de Observer, había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México, en donde varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Estado de México y de que los contratos presentaban irregularidades. Tras su secuestro, la periodista tuvo que poner en pausa su trabajo y ahora vive escoltada, pero su investigación sigue, pues se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Save Box permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la información sensible en su poder. Junto con ella, se constituyó un consorcio para ayudarle a terminar su trabajo a pesar de las amenazas. Y déjeme saludar precisamente a la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado, a quien le agradezco que haga posible este enlace para hablar sin censura. Primero María Teresa, todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad y qué pantalones tienes. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias por la invitación. ¿No se escucha? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Sí. María Teresa, vaya, pues vaya datos, vaya datos que has revelado, vaya datos que se van dando a conocer en esta investigación retomada por medios internacionales. ¿Cómo ves la reacción a esto que se publica en otras partes del mundo? Porque me imagino que hubiera pasado si esto se publica solamente en México. ¿Cómo ves? Bueno, en México algunos medios no quisieron publicar el trabajo, lo se ofreció a grandes medios corporativos y declinaron la publicación. Porque, bueno, no sé si tú sepas, pero me imagino que sí, que el gobierno del Estado y el Grupo Atlacomulco, pues tienen una gran influencia en el control de medios a nivel estatal y a nivel nacional también. Medios corporativos reciben muchísima publicidad. Y, bueno, yo considero que por eso no quisieron replicar la investigación. Algunos independientes sí. Bueno, creo que solamente uno. Ustedes que lo están retomando, sin embargo, que lo publicó, pero escasamente no. Y, bueno, las reacciones, pues, que te puedo decir, yo sé que podría haber un impacto. No se publicó antes la investigación, pues, porque no con el bajo, porque me secuestraron, obviamente, porque perdí la investigación. Tuve que reiniciarla desde cero. Fue a partir de diciembre del año pasado cuando Forbidden Stories integró el consorcio para acelerar la investigación y es que la estamos terminando. Y por eso se publicó en este momento. Y me parece que el derecho al acceso a la información de los ciudadanos es lo más importante. Se vea mal o no, porque hubo un argumento por ahí de personas que dicen que se ve mal que se publique en este momento. Bueno, puede verse mal, pero creo que se ve peor los miles de millones que se están desviando de derechos públicos que deberían de ir a parar a la población. Y es el derecho de los ciudadanos a tener acceso a este tipo de información. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que ha guiado mi trabajo todos estos años, reclamando que este tipo de información tiene que tener acceso a los ciudadanos en cualquier momento que sea. Así sean unas horas antes de unos comicios, el derecho de los ciudadanos a estar informados y tener todo el panorama de por quiénes podrían votar o no. Me parece que es lo más importante en momentos como estos. Ojalá y hubiéramos publicado la investigación antes, pero no fue posible por las circunstancias que te he comentado.